El Dr. José María Mignes 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 Se hacen todos los pasos correspondientes Se hacen para poder hacer los análisis Para llegar a arribar a ese diagnóstico Donde se toman muestras de sangre Muestras de líquido cefalorraquidio En la terapia intensiva Y nos ponemos en contacto Con el Instituto Maestegui de Pergamino Que es nuestro referente Para estas cuestiones epidemiológicas En cuanto a lo infectológico Y nuestra ambulancia lleva las muestras rápidamente Esa misma madrugada A dicho instituto Bueno, con el correr del tiempo Si bien el paciente El diagnóstico era una encefalitis Porque así se llama el cuadro No teníamos el diagnóstico preciso De la encefalitis equina Fue tratado para otros cuadros de encefalitis Que digamos Empíricamente se trata Otros cuadros virales Cuadros bacterianos La bioinfectología Se hizo todo Un enfoque multidisciplinario Del paciente Hasta que ayer Ayer por la mañana Nos confirman Del Maestegui Que el diagnóstico Tanto en la serología De anticuerpos En sangre Como en el líquido cefalorraquido Dieron positivo Para este cuadro De encefalitis equina del oeste Bueno Siendo el primer caso En este caso En la región de 9 de julio De este tipo De cuadros clínicos Bien La primera pregunta ¿Esto es contagioso A otros seres humanos? No No es contagioso No es de contagio interhumano Esto para nada Es de contagio interhumano Sabemos que el vector De este virus Es el mosquito Ya un poco está hablado Pero no está bueno Está bueno poder Actualizarlo O aclararlo El vector es el mosquito Que puede llegar infectado Puede llegar a picar A contaminar a equinos Y contaminar a humanos Más que nada humanos Que están en contacto De la zona rural En contacto con caballos Y demás En este caso Nosotros nos habíamos enterado Repito Desde lo epidemiológico Tanto el trabajo De este paciente Que tenía Más que Esto no lo puedo confirmar Pero si nos lo habían dicho Familiares O contactos del paciente De que en la zona Donde trabajaba el paciente Había algún caballo Con síntomas De encefalitis de encefalitis de equina Y lo digo esto Probablemente Algún caballo Que había muerto Por encefalitis de equina Bueno Entre todo eso Bueno Todo esto cierra al final Cuando el diagnóstico Se confirma ¿No? Bien El paciente Ahora está bien El paciente fue evolucionando Lenta Lentamente Y pero favorablemente El día Martes Sale de la terapia intensiva Hasta anoche Por lo menos yo todavía No llegué al hospital Pero hasta anoche Estaba en la sala general Digo así porque Esto es medicina Esto es biología Y muchas veces Los cuadros clínicos Pueden cambiar Pero hasta ayer A la noche Estaba en la sala De clínica médica Con algún Todavía le queda Al paciente Algún trastorno Del sensorio Alguna Mucho menos De cuando ingresó Alguna dificultad Motora Que se está trabajando En eso Este Pero con una evolución Favorable Si lo comparamos Si vemos la película Desde que el paciente Ingresó A la terapia intensiva ¿Y esto le deja secuelas A esta enfermedad después? Uno espera que no Uno trabaja para que no Pero es una posibilidad Una posibilidad El porcentaje de mortalidad Es bajo Este Pero bueno Es un cuadro Donde se inflama El cerebro En este caso Causado por este virus Pero bueno Uno trabaja Todo el equipo de salud Está trabajando Para intentar Que no queden secuelas Pero estamos Exentos de eso Ojalá que eso no pase Y bueno Un poco recordar también Que esto es un cuadro A ver En general La encefalitis equina Del oeste En el ser humano Mayor de edad Más que nada Adulto Provoca un cuadro viral Tipo un cuadro gripal Con fiebre Cefalea Que no llega A este cuadro De encefalitis Pero bueno Están las excepciones Como en este caso Digo para transmitir Tranquilidad a la gente Que no todos los cuadros Van a ser así Pero bueno Este es un caso Donde se arriba Al diagnóstico Porque el paciente En la plata Sí Nosotros Amén de la atención El hospital hace todo esto Lo que yo te conté Es la atención del segundo nivel Que es el nivel de internación Que le corresponde al hospital Toda la parte médica Asistencial que hacemos Nosotros después de eso Ya a partir de ayer a la mañana Se hacen las denuncias Obviamente Epidemiológicas correspondientes Entramos en contacto Con el área de epidemiología De la región sanitaria 2 Donde se informa el caso Se confirma Y desde región sanitaria Y nosotros mismos también Particularmente Me puse en contacto Personalmente Con la secretaria de salud Del municipio Desde el 9 de julio Porque lo que queda Después es hacer Lo que se llama Desde lo epidemiológico Lo que se llama Control de foco Hay unos pasos a seguir Donde ya Repito No corresponde al hospital Por una cuestión De que ya es una cuestión Más asistencial De primer nivel Pero bueno Se hace Se acerca al lugar Donde el paciente Trabajaba Se hace Las fumigaciones Correspondientes En el área Donde ocurrió el hecho Se hace Se toma contacto Con otro personal Que trabaja ahí Con familiares Y demás Para ver el estado De salud de los mismos O sea Todo eso se llama Control de foco Que bueno Se realiza En toda situación Con este cuadro clínico Bien Bueno Te cambio de tema Porque ayer El hospital En un momento Se puso en emergencia Porque venía el gobernador Supuestamente descompuesto Y por eso Todo Se activó Un sistema De seguridad Hacia un paciente Bueno Es anecdótico Lo quiero aclarar Pero si es real Ayer a la tardecita No me acuerdo El horario Porque en realidad Uno cuando pasa eso Pierde noción Del horario Porque se entra En una situación De alerta Se prenden Algunas alarmas En realidad En realidad En realidad yo Como director De hospital Recibo información Que después Aclaramos Sabemos que es errónea Y es el teléfono Descompuesto De que Viene el gobernador Que estaba en un acto En Trenquelauque Si nosotros estábamos informando De Trenquelauque Claro Que venía Por vehículo Por tierra Por ruta Pero que venía Con una situación de salud Con un grado De descompostura Que es lo que nos informan Y que venía Para hacer Abordar un avión Acá en el aeroclub Y bueno Nada Que si podíamos Enviar ambulancias Si podíamos Armar la alerta Obviamente Imaginate La situación Que venía Con el ministro De salud Que sabíamos Que estaba allá También Porque lo estábamos Siguiendo seguramente Por las redes Así que bueno Se prenden Todas las alarmas En el hospital Y uno como responsable De la institución Imaginate Que nada Esa responsabilidad Para que la redundancia Es muy importante Así que bueno Movimos Como ha pasado Otras veces Pero movimos La ambulancia De terapia intensiva Con todo el personal Particularmente Me hice presente En el aeroclub Personalmente Y nada Queda como anecdótico Porque cuando llegan Se bajan Y el ministro de salud Dicen ¿Qué hacen acá? O sea Como diciendo A ver Me dijeron No, no En realidad Lo que había pasado Era que Aparentemente Se había descompuesto El avión Que tenía que trasladar Al ministro Al gobernador A La Plata Vino por tierra 9 de julio Y bueno Nada No era Que el gobernador Estaba perfecto Se reía Tuvimos una chance Ahí Bueno Lo bueno de esto Es que tuvimos La posibilidad Después de estar En contacto Con el ministro De salud Con el gobernador Unos minutos Y informalmente Porque fue una situación Informal Y que bueno Gracias a Dios Estas alarmas Que se encendieron Bueno No fue necesario Después actuar Sí Pero mientras tanto El hospital Al pie del cañón En el marco Precisamente De una información Errónea Pero que estaba De manera Corresponde Correspondía No Sí Ni lo dudo Bueno Anécdota En el fondo Simpática Sí Termina todo Simpático Pero bueno El estrés Que uno Por eso la movilización De enfermeros Médicos Médicos El médico De guardia Trasladado Hacia la zona Del aeroclub También Porque no sabíamos Con qué Cuál era la situación Teníamos poca información Que bueno Después no era real Y bueno Pero por ahí repito Por confusiones Que se arman En el hilo De la información ¿No? De lo Hasta que nos llega A nosotros Pero bueno Gracias Lo podemos contar Como una anécdota Lo bueno Es que cuando se enciende Lo bueno de esto Uno toma lo bueno Primero Lo anecdótico Y la posibilidad De poder estar En contacto Con el gobernador Con el ministro Pero que cuando Se enciende las alarmas Hay respuesta O sea En realidad Rápidamente En 20 minutos Media hora Teníamos una ambulancia De terapia intensiva De alta complejidad Con chofer Enfermera Médico En este caso El director del hospital En el aeroclub ¿No? También estaba bomberos Y policía Pero eso porque Hay una cuestión protocolar Que cuando llega un avión Con un Por ejemplo Con un Con un funcionario De estas características Con un funcionario Tiene que ver Por el tema Del aterrizaje Por el tema De demás Tiene que estar Bomberos Policía Y demás Así que bueno El gobernador Estuvo por algunos minutos Del 9 de julio Estuvo por unos minutos Y la gente Y la gente se está enterando Hoy a la mañana A través del doctor Tuvimos la posibilidad De charlar Y bueno Todo terminó Bien gratamente Y con chanzas informales Con el gobernador Y con el ministro de salud Bien Bueno Le vuelvo a cambiar De tema Porque los informes Del Servicio Meteorológico Nacional Desde hace un tiempo Están adelantando Que se vienen meses De mucha torrente de lluvia En el marco Precisamente De la corriente del niño Como se denomina Y días atrás Se puso en marcha El comité de crisis Que estaba Pero como Como latente Y se reactiva Bueno El rol del hospital Va a ser importante En este esquema De convocatoria Y conjuntamente Esperemos que no sea necesario Que nunca Se pongan en marcha Pero hay que trabajar Para la prevención Como hace usted Con la salud Si Totalmente Entonces El hospital ¿Cuál es el rol Central En este esquema De 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 una situación De crisis Primero Que celebramos Que se pueda Que se pueda Continuar Porque estaba conformado Por ahí no estaba En funcionamiento A pleno Gracias a Dios Porque no se ha necesitado Por ahí en la semana de julio Pero celebramos Estas reuniones Que se puedan hacer Periódicamente Celebramos Esta Esta cuestión Muy transversal Y que Donde Distintos funcionarios De distintas áreas Del municipio Y este municipio Como puede ser Bomberos Policía Clisa En este caso El hospital Podemos estar presentes Y conformar Ese comité de crisis Donde cada uno Va a tener En caso Y ojalá Como vos decís Que no se necesite Pero está bueno Esto de lo que es La prevención Y estar preparado Y saber cada uno Que rol va a cumplir En caso de necesidad Perdón Ante esta lluvia Que estamos teniendo En este momento Que estamos dialogando Ya hoy Defensas civiles De manera temprana Estaban haciendo advertencias Lo vi Lo vi Defensa civil Que estaba Que coordinó La reunión Si 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 Mira El rol del hospital Es poner a disposición Que A ver Cada uno Cada sector Cada área Tanto intramunicipal Como extramunicipal Como bien lo digo Como lo dije No es una situación Cataclísmica Ni exagerar Pero es una situación Muy importante Y muy grave Para la ciudad De julio Aunque no lo parezca A veces Nosotros mantuvimos Dentro de este contexto De que habíamos armado Esa reunión Mantuvimos un contacto Además Acercó El jefe de bomberos A la dirección Del hospital Tuvimos una charla Con él En el momento En que se estaban Sucediendo los hechos Pusimos obviamente A disposición El hospital Los bomberos Que se fueron necesarios Tuvimos La atención Por guardia Y en observación Seis O siete bomberos No te quiero ver Pero son seis seguros Bomberos Que tuvieron que ser asistidos En el hospital Donde Con cuadros De más que nada De deshidratación O de algún cuadro De falta de oxigenación Por estar trabajando En el humo Y demás Aunque yo sé Que tienen todos los equipos Todo el equipamiento Que tiene Y tuvimos que poner A disposición Que así fue El traslado De una ambulancia Al sector operativo De ahí Del basural A pedido Del jefe de bomberos Con personal Para que en caso De necesidad Tenga una ambulancia Cuatro o cinco horas Ahí a disposición O para traslado De bomberos O para que en caso De que alguno Necesite oxigenación Y demás Ahí Se pueda Se pueda A ver Cada uno En este contexto De este comité Y en este caso O en caso De un accidente En caso De que puedan ocurrir Poner a disposición Las ambulancias Los profesionales Y demás Para poder encaminar La problemática Que sea necesaria Sí, sí Además trabajaron Durante muchas horas Porque el domingo En la madrugada Domingo a la tarde Después continúa El día lunes Sí, sí Trece horas y monedas El día lunes De manera ininterrumpida Todos los bomberos A disposición Más Algunos voluntarios Que llegaron Desde Patricio Sí, sí, sí Esto mostraba Una situación De conflictividad O de siniestro Y de complejidad Importante Y de complejidad Relevante, ¿no? Bueno, nuestra parte Es la salud Entonces pusimos A disposición Tuvimos charlando Repito En dirección Con los referentes De bomberos Con él Con el gallego Fernández Y bueno Pusimos a disposición La ambulancia Fue Y obviamente La disposición De la atención El bombero Que era trasladado Era atendido En el hospital Se hidrataba Por unas horas Se lo controlaba Con los médicos de guardia Mantuve Como director Contacto Que corresponde No es más Que lo que me corresponde Contacto permanente Con los médicos de guardia A ver si se necesitaba Algo más Mantuve contacto Con los referentes De bomberos Durante esta situación Ante cualquier necesidad Bueno Es parte de lo que se charló El día anterior Justamente En este comité de crisis Son Son distintas funcionalidades O somos En este caso Funcionarios públicos Que nos tenemos Que poner a disposición Y poner a disposición Los recursos Que tenemos a cargo En este caso En cada sector Me toca el hospital Para beneficio De lo que sea Efectivamente Bueno Ojalá que la gente Interprete La importancia Que tiene Que esté Vivo Fuerte El comité de crisis Y que nunca Lo necesitemos Exactamente Totalmente de acuerdo José María Muchísimas gracias Por el gesto De estar hoy En Cadena 9 En Despertate Contando todas estas Novedades Y sobre todo El tema central De convocatoria Que esta enfermedad No es contagiosa De persona a persona Pero que hay que cuidarse Sobre todo En la zona rural O donde hay Esquinos Exactamente Gracias a vos Repito Por poder informar Aclarar Y no alarmar A la población Sino dar tranquilidad Y de que en definitiva También poder demostrar Que tenemos los recursos Que hoy por hoy Contamos con los recursos En este caso A nivel provincial Como para poder En caso de que sea necesidad Arribar a un diagnóstico Arribar a un tratamiento De pacientes Con estas características Que no es poco Que no es poco Gustavo Que no se ve No se ve Cuando no se necesita Porque en realidad Uno parece que eso no existe No está Y no nos va a pasar nunca Pero también está bueno Poder dar respuesta O poder demostrar Que podemos dar respuesta En este caso La salud pública Y la provincia de Buenos Aires Ante situaciones De estas Con un moderado nivel De complejidad Como es el que tenemos En el hospital Un hospital de baja Mediana complejidad Pero que hoy puede dar Respuesta a situaciones Que parece que no nos van a pasar Pero que pueden ocurrir Y bueno insisto Uno también agradece A distintos funcionarios Que nos ayudan a dar esa respuesta Porque en realidad Podemos dar respuesta Porque uno levanta el teléfono Y lo tiene Tiene contacto Como para poder Rápidamente Repito Ese día Se hicieron los estudios De ese paciente A la tarde Si no me equivoco A la madrugada Estamos llegando al lugar Para que esos análisis Se han realizado José María Muchísimas gracias Bueno 9.28 La pausa Que nos ayudan a dar esa respuesta